En esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, allí se encuentra el Jefe de Estado con información de interés para todas y todos los venezolanos. Veamos. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores, la Casa Presidencial del Pueblo de Venezuela. Aquí estamos en el Salón Simón Bolívar, lo que era antes el conocido y llamado Salón de los Espejos, Salón Joaquín Crespo, bautizado y convertido por nuestro Comandante Hugo Chávez en el Salón Simón Bolívar, en el mero centro del Palacio Presidencial del Pueblo de Venezuela. Aquí estamos con el Gabinete Económico, con el equipo de trabajo, Vicepresidente Jorge Arriaza, querido camarada, el Vicepresidente de Economía, compañero Rafael Ramírez, el Vicepresidente Político, Canciller, Elías Jagua Milano, los Ministros de Economía y Finanzas, Marcos Torres, Presidente del Banco de Venezuela también, que viene llegando de un exitoso viaje, bueno, reforzando las alianzas financieras internacionales del país, que van muy, pero muy bien, el Ministro de Industria, compañero Wilmer Barrientos, los Ministros de Alimentación, los dos ligaditos, y el Ministro de Agricultura, que están trabajando tiempo completo, por garantizarle a nuestro pueblo, al hogar, el abastecimiento como se lo garantizamos siempre, gracias a la Misión Alimentación. Félix Osorio y camarada Iván Gil, el Ministro de Comercio, Dante Rivas también, del equipo de gobierno, y el Presidente de Sencoes, que le ha tocado una ardua tarea, a Alejandro Fleming, que va garantizando, como ustedes saben, todo el libre desarrollo de lo que es la inversión en divisas de nuestro país, para garantizar todos los suministros que necesitamos a todo nivel, a través de Sencoes y nuestro equipo de trabajo de Sencoes, CICAT 1, y ahora a partir del lunes que viene, CICAT 2. Ustedes saben que Sencoes cubre más del 80% de las necesidades de divisas de nuestro país, solo Sencoes. El CICAT 1, y todo lo que es la oferta semanal por CICAT 1, cubre buena parte de un 10, 12% de las necesidades del país. Y el CICAT 2 va a la calle, con nuevos mecanismos, a cubrir entre 7 y 8% de las demandas reales, reales, buscando siempre el equilibrio en lo que tiene que ver con el flujo de las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía. También está con nosotros la Ministra de la Mujer, querida compañera, Andreina Tarazón, es la única mujer que está sentada aquí. Así que hay un desequilibrio muy grande, porque las mujeres, ustedes saben que tienen el liderazgo hoy por hoy fundamental en el desarrollo del poder político en nuestra patria, desde las comunas hasta los poderes públicos. Y también está el Ministro Hugo Cabezas, Ministro de la Presidencia de la República. Hoy estamos en jueves, perdón, en viernes, de vivienda y economía, economía y vivienda. La economía para la vida social, quiere decir, para el pleno desarrollo de los derechos del pueblo, en este caso el derecho a la vivienda, y la vivienda para el pleno desarrollo de la comunidad, las comunas, los hogares, y de la nueva economía también, las nuevas comunidades que tienen que convertirse en un centro para la nueva economía. Yo voy a pedir una minicadena nacional de radio y televisión para romper la censura y el veto que me tienen sometido, y tienen sometido al pueblo venezolano buena parte de los medios de comunicación de la burguesía. Así que, cadena nacional para democratizar la verdad del trabajo que hace nuestra patria. ¡Adelante! Este es un mensaje del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes a toda nuestra patria venezolana, hombres, mujeres, a la juventud, a los niños, niñas, a todos y todas, a los trabajadores, a aquellos compatriotas que hoy viernes a esta hora, bueno, están recorriendo autopistas, avenidas, liberadas de guarimbas. La revolución va victoriosa, victoriosa conquistando territorios para la paz. Soy muy feliz al recibir las informaciones de cómo se han regularizado las cosas en el Estado Carabobo, con las medidas de justicia que se han tomado, cómo se han regularizado aquí en el Estado Miranda, en Altavira, en Chacao, y la gente puede disfrutar de sus plazas con sus niños, niñas. Soy feliz de estar entregándole al pueblo paz, justicia, paz con justicia y justicia para la paz. No hay intocables en Venezuela, sépanlo los que lo tengan que saber, algunos que tienen algunos apellidos y miran a los demás por encima del hombro y creen que nos atemorizan. No, no, no. Justicia va a haber completica hasta el fondo, va la justicia, para que el pueblo tenga paz. La paz, la paz será, como decía nuestro libertador, la paz será nuestro puerto, nuestro destino, nuestro gozo, nuestra victoria será la paz. Es ya la paz. Hemos tenido que enfrentar cinco semanas de arremetida, de arremetida golpista, y cada día que pasa vamos liberando territorios de paz. Cada día que pasa. Y ahora con una justicia quiero agradecerle al Poder Judicial de Venezuela por la manera clara, firme, constitucional, como ha actuado, como está actuando. Justicia pedía y pide el pueblo venezolano por tantos crímenes cometidos en el mundo entero. Todos los días dan noticias de Venezuela y, por ejemplo, dicen en Venezuela van no sé cuántos muertos del gobierno de Maduro. Lo dicen, lo dicen todos los días. Lo que no dicen en el mundo es que todas las pérdidas de vida, directas, indirectas, producto de la guarimba, todas, 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 todas fueron producto del montaje de este golpe de Estado. Algunas fueron vulgares, como los asesinados por francotiradores. Seis funcionarios de la Guardia Nacional, que viva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que viva nuestra Guardia Nacional Bolivariana, rindieron su vida, rindieron oficiales, suboficiales, rindieron su vida por defender el derecho a la paz de la comunidad, por el derecho a la circulación, la libertad del libre tránsito sobre la República. Así que, soy feliz al saber que en esta cadena nos comunicamos con millones de venezolanos que hoy viernes se disponen algunos a descansar sábado y domingo. Seguramente ahora más tarde compartirán con familia, con amigos, amigas, ¿verdad? Y se refrescará un rato en la noche de este 21 de marzo. Y bueno, preparados, algunos irán a la playa el fin de semana, otros al parque. Felicidad para la familia. Para eso es que trabajamos todos los días. Y hoy estamos en viernes de vivienda y economía. Economía y vivienda, vivienda y comunas. Comunas y nuevo modelo productivo. Viernes de vivienda y economía. Y para arrancar con el equipo económico que está 24 horas al día pendiente de la producción industrial, del comercio de la producción petrolera, del correcto manejo e inversión de las divisas del país, de la alimentación de nuestro pueblo. Ayer arrancó la Feria del Pescado en todo el país, de aquí hasta Semana Santa, porque vamos a tener unas Semanas Santas en paz. Unas Semanas Santas con la familia. Una Semana Santa para lo espiritual, para el descanso y para la felicidad. Y desde ya arrancamos la Feria del Pescado. Yo quisiera empezar por ahí antes de dar los pases para mostrar a toda Venezuela el resultado del gobierno de eficiencia de calle. Vamos a inaugurar varias empresas, vamos a inaugurar servicios públicos, hoy en gobierno de calle, viernes de economía y vivienda. Iván, compañero Iván Gil, ¿cómo marcha la Feria del Pescado? Pescado fresco. ¿Y cómo va la Feria del Pescado a desplegarse ahora, sábado y domingo? ¿Y cómo se despunta la Feria del Pescado de aquí a la Semana Santa feliz? Iván. Sí, presidente. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Igualmente, la Feria del Pescado, bueno, ya da una tradición de parte de nuestro gobierno bolivariano, instaurada por el presidente Hugo Chávez, y arrancó el día 19 de marzo hasta el 16 de abril, miércoles santo. Vamos a estar trabajando todo de miércoles a domingo, desplegado en 630 puntos a nivel nacional. Bueno, todo el mundo pendiente, vamos a publicar los puntos, 600 puntos a nivel nacional, hasta el miércoles 16 de abril, antes de jueves y viernes santo. Para garantizar, bueno, en esta temporada tan, digamos, importante para la cultura de nuestro país, para las prácticas religiosas, y para el descanso de la familia, garantizarles a todos el abastecimiento en todos los productos, pero particularmente que no haya especulación ni haya problemas con la distribución del pescado fresco. Sí, son 1500 toneladas que vamos a estar distribuyendo, es el doble de lo que se... con un porcentaje de descuento que llega hasta el 70, 80% con respecto al mercado especulativo. Por ejemplo, llaman la atención rubros como los camarones. Bueno, de 500 bolívares, 600 bolívares que están en el mercado especulativo, nosotros estamos vendiéndolo a un precio justo de 120 bolívares, sin subsidio. Esto es el precio justo. Nuestras empresas están recibiendo un precio que permite sustentar, comprar la materia prima, pagar la distribución. Es decir, la Feria del Pescado es una feria que permite una sustentabilidad. Además, es un momento especial para el encuentro de los pescadores, pescadoras, que ahora pescan libremente en nuestras costas, protegidas por la ley habilitante que nuestro comandante Chávez emitió precisamente en aquel año 2001, cuando arrancó el golpe de Estado, en buena medida la ley de pesca, entre otras, generó que quienes venían a hacer pesca de rastre y destrozaban nuestras costas, se metieran a financiar y a participar en la locura de los golpes de Estado de aquellos años, que derrotamos también con la gran fortaleza de nuestra revolución. Acaba de decir el ministro de Agricultura algo extraordinario, pendiente, pues, la ley de precios justos. Miren, a pesar de golpes de Estado, contragolpes, regolpes, guarimba, reguarimba, chuki, recontrachuki, no hemos un solo día dejado de aplicar la ley de precios justos, que va paulatinamente, pues, fíjense, frente a un panorama de precios especulativos, de acaparamiento, de especulación, de guerra económica, la ley de precios justos vino a traer la paz. Ahora, la paz económica, el equilibrio económico, se va estableciendo, como lo vamos a ver ahora, en uno de los eventos que creo más importantes de esta jornada de trabajo, cuando firmemos los acuerdos institucionales de acuerdo a la ley para establecer precios justos en varios rubros de consumo masivo con empresas muy importantes que están participando en la conferencia económica de paz. Muchas gracias, camarada Iván Gil. Así que ahora sí, estamos listos para ir al Guarico. Hoy estamos inaugurando una empresa muy, pero muy importante para el desarrollo y la industrialización de toda la rama de producción en nuestra economía que sustente el plan de la gran misión Vivienda Venezuela. solo produciendo, solo desarrollando la economía, solo industrializando cada uno de los elementos de la cadena productiva, nosotros seguiremos avanzando en las grandes metas de esta obra, este milagro del comandante Chávez, la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos a inaugurar con una inversión mixta, capital portugués, capital venezolano, allá PDVSA Industrial, por orden del comandante Chávez, bueno, inició la construcción y nosotros en gobierno de calle le dimos aceleración a la construcción de esta empresa de bloques Texas y ladrillos que lleva el nombre de Pedro Sarasa allá en la carretera nacional de Pariaguam, Santa María de Ipire, tierra de leyendas, tierra de amor, tierra de pueblo bueno, un saludo a todo el pueblo de Pariaguam, de Santa María de Ipire, del municipio Sarasa y del Guarico, un saludo al pueblo llanero que es un pueblo trabajador, le doy el pase a Ower Manrique para que Ower, Pedro León, Carlos Valero, Nancy Rondón, Wilfred Laya, Juan Fidalgo y los demás compañeros le mostremos a Venezuela de manera muy clara, muy gráfica y contundentemente breve esta tremenda empresa para fabricar bloques Texas y ladrillos para la gran misión vivienda Venezuela. Adelante compañero Ower Manrique. Adelante compañero Ower Manrique. Independencia y Patria Socialista reciba un saludo presidente de parte de los trabajadores de PDVSA acá desde la Paja del Orinoco. Estamos hoy presidente inaugurando lo que fue un sueño o una idea de nuestro Comandante Supremo esta fábrica de bloques Pedro Sarasa. Debo decirle presidente que esta fábrica es la más grande de Latinoamérica en su tipo. Está fue hecha en alianza con los hermanos de Portugal y está hecha presidente con la tecnología de punta sobre la materia. Está ubicada presidente la fábrica en la Faja del Orinoco y fue desarrollado este proyecto siguiendo la orientación del comandante la visión integral de que en la Faja del Orinoco atendiéramos no solamente el sector petrolero la producción de petróleo sino que también hiciéramos el esfuerzo para integrar otras actividades productivas para un aprovechamiento de los recursos que están acá en este caso los recursos de la minería no metálica de la arcilla los recursos del agua que tenemos acá en abundancia en esta zona y el gas presidente esta fábrica va a permitir que 8 millones de pies cúbicos de gas que anteriormente eran quemados a la atmósfera se incorporan entonces a este circuito productivo le damos de esta manera presidente cumplimiento a una orientación una instrucción del comandante Chávez sobre la utilización de nuestros recursos la fábrica presidente podemos decirle que cumple además con otra de las orientaciones suyas y del comandante supremo que es que se integre en una cadena que llegue hasta nuestro pueblo todos los bloques que acá se producen van directamente a Construpatria que es otra filial de PDVSA Industrial quien los suministra a los proyectos de la gran misión vivienda Venezuela va a alimentar esta fábrica desde acá a todo el desarrollo de vivienda que requiere la faja son cerca de 200 mil viviendas que hay que construir en la faja en los próximos 10 años y en esta fábrica con su capacidad de 200 mil bloques por día vamos a estar cada día sacando los bloques para la construcción de 100 casas es decir tenemos 3 mil casas cada mes aportando presidente desde acá desde el Guarico para la construcción de la felicidad de nuestro pueblo aportando los trabajadores de PDVSA cada día su grano de arena por la paz también presidente es significativo el ahorro que esto produce desde el punto de vista del consumo de cemento ya que cada día los bloques que acá se producen dejan disponible para otras actividades 5 mil el equivalente a 5 mil sacos de cemento que estaríamos consumiendo si las casas se hicieran con bloques de cemento en caso de bloques de arcilla es toda una una maravilla que se viene realizando acá a presidente de la mano de 170 trabajadores en esta primera etapa en la segunda etapa cuando la fábrica llegue a cubrir los requerimientos de ladrillos los requerimientos de tejas y adicionalmente una suma de 60 mil bloques más por día estaríamos creciendo hasta casi 300 trabajadores si usted lo permite presidente le doy la palabra acá a la compañera Nancy Rondón la compañera que es jefa de operaciones ingeniero de proceso oriunda de acá de Pariaguán para que con lujo de detalles nos explique los procesos de la fábrica que todo el pueblo venezolano puede contemplar por las pantallas de televisión buenas tardes señor presidente recibo un saludo cordial revolucionario y socialista de todos los trabajadores de la empresa de bloques tejas y ladrillos Pedro Sarasa para nosotros es un orgullo estar aquí inaugurando esta empresa que es un sueño de nuestro comandante presidente Rafael Chávez Frías y ser los pioneros en darle la felicidad a más de Venezuela venezuela le devuelvo al presidente señor presidente no yo solamente te estaba saludando pues estamos muy felices de verlo desde aquí vamos a darle un aplauso a la clase obrera a los trabajadores a las trabajadoras que belleza tremenda industria con la tecnología más moderna traída del mundo miren allí llevando el desarrollo en la patria adentro la patria profunda allí está y una empresa socialista socialista que va a demostrar que el socialismo puede ser más eficiente en el trabajo en la producción pero además el socialismo siempre será más justo que cualquier otro sistema de producción o cualquier otro sistema económico social que se haya conocido porque todas estas tejas se producen y van directamente en el sistema socialista de distribución de contropatria y con estas tejas con estos ladrillos que ustedes hacen bloques de arcilla y que ustedes confeccionan con esta moderna tecnología le vamos a construir la vivienda también con la gran misión vivienda a miles de familias venezolanas que van a tener sus hogares así que esa producción que ustedes están viendo en este momento allí que sale de las manos de la clase obrera se convierte después en vida en felicidad cuando allí se va a fundar un hogar un hogar de la patria los felicito Nancy Nancy Rondón te devuelvo la palabra para que sigas orientando con tus hermosas palabras a millones de venezolanos que te escuchan hoy a través de esta cadena democratizadora de la información que nos conecta con toda nuestra patria adelante adelante Nancy hablamos acerca del proceso productivo de la fabricación de nuestros bloques que no solamente tienen arcilla también tienen amor dedicación de todos los trabajadores así como dice usted de la clase obrera que conforma nuestra empresa socialista Pedro Sarasa inicialmente el proceso de fabricación inicia con el proceso de extracción actualmente gozamos de tres minas las cuales tienen la certificación del ministerio del ambiente y a través de ello se ha determinado que tienen 15 años de vida útil 15 años en los cuales podemos extraer minas podemos extraer arcilla para fabricar nuestros bloques ese material arcilloso es traído hasta acá hasta nuestra fábrica para hacer mezcla la mezcla tiene una una composición de 70 20 10 70% es el porcentaje de la arcilla que se trae en la zona que nosotros llamamos planta 20% corresponde a la arcilla que se encuentra en la zona del vertedero y 10% de la zona relleno luego que se hace ese proceso de mezcla de estos tres tipos de arcilla se produce lo que es el proceso de pre-preparación del material como tal para ese proceso de pre-preparación utilizamos equipos los cuales adecúan el material como son los alimentadores destrozadores que solamente ellos contribuyen a la disminución de las partículas luego de allí el material pasa a un laminador más o menos el material se compacta con 10 milímetros de espesor para luego pasar al primer proceso de amasado el material se almacena por espacio de una hora y continúa un siguiente proceso de laminación en este material llega hasta 5 milímetros de espesor adelante presidente bueno realmente estamos maravillados de tu conocimiento como trabajadora de esta tremenda planta empresa socialista de producción de bloques tejas y ladrillos Pedro Sarasa que forma parte del sistema industrial que sustenta la gran misión vivienda Venezuela un sistema industrial socialista pero también que incorpora a todos los sectores privados que quieran trabajar que vengan a trabajar y que estén dispuestos a producir para que la gran misión vivienda Venezuela siga llenando de felicidad de estabilidad social Venezuela siga brindando la protección material a la construcción de los hogares de nuestra patria vamos a dar un pase ahora desde Guarico manténganse allí pendientes con cualquier opinión pregunta orientación que nos quieran dar desde esta empresa que acabamos de inaugurar la empresa socialista de bloques tejas y ladrillos Pedro Sarasa pero vamos a ver para que se trabaja pues el producto de todo un trabajo de inversión pública de trabajo de miles de obreros de obreras de ingenieros de arquitectos el trabajo pues amoroso pensado y soñado por nuestro comandante Chávez vamos a la entrega de tres muy modernos edificios en la parroquia El Valle Ciudad Tiuna allá en Ciudad Tiuna le estamos dando su hogar a 302 familias que venían de los grupos de refugiados dignos refugiados de las lluvias del 2010 2011 y estamos cumpliendo con la palabra empeñada con el compromiso todos los refugiados tendrán su vida digna su vivienda su trabajo su educación su salud allá podemos ver en el Valle Ciudad Tiuna por allá vemos a Ricardo Molina ministro de vivienda querido camarada allá está la almiranta en jefa también que no descansa está recorriendo el país en gobierno militar de calle Carmen Teresa Meléndez Rivas y por allá también logro ver con una chaqueta roja con azul a la primera combatiente querida camarada Silvia Flores un abrazo a todos a todas y les doy desde aquí desde el Palacio Presidencial de Miraflores el pase a Ciudad Tiuna para entregarle la llave a estas familias a estas mujeres a estos niños y niñas a nombre de nuestro comandante Hugo Chávez siempre a su nombre porque la gran misión vivienda Venezuela se llama gran misión Hugo Chávez gran misión amor gran misión vida adelante Ciudad Tiuna Parroquia El Valle gracias presidente bueno efectivamente estamos aquí en Ciudad Tiuna en esta algarabía esta fiesta 302 familias que reciben hoy sus viviendas dignas para comenzar una nueva vida la vida del vivir bien como decía nuestro comandante supremo Hugo Chávez hoy estamos entregando 302 viviendas pero ya forman parte de las 1057 viviendas que se han entregado acá en Ciudad Tiuna luego de un reformateo profundo en la gerencia en la ejecución de la obra y ahora estamos acá llenos de pueblo 4.800 trabajadores trabajadoras que incluso muchos son de los refugios que están acá en Fuerte Tiuna trabajando duro para seguir avanzando con edificaciones de excelente calidad muy bien diseñadas para efectivamente que estos niños a estas niñas que hay aquí desde hoy puedan vivir bien presidente forman parte de estos edificios ya llevamos 7 culminados en esta fase de Ciudad Tiuna Oeste que son un total de 43 edificios los demás 35 están en plena construcción por allí tenemos unas imágenes que podemos ir viendo y forman parte del gran proyecto de Ciudad Tiuna que en total son 16.198 viviendas que están en construcción en terrenos que siempre fueron vedados al pueblo y que en revolución el comandante supremo Hugo Chávez y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana pusieron a disposición de nuestro pueblo para poder aportar y satisfacer en la necesidad de vivienda vamos a hacer un recorrido hasta allá adentro para que veamos por dentro los edificios mientras tanto pero antes de caminar hasta allá presidente vamos a pedirle unos minutos porque Cariálex le tiene una poesía que ella misma le va a dirigir a usted y a todo el pueblo adelante Cariálex ella va a vivir aquí en estos edificios ya vive aquí ajá adelante a ver saludos revolucionarios como presidente le vengo a dedicar esta poesía a usted y a la primera dama se llama Venezuela Venezuela hermosa patria mía mi bella Venezuela nación de libertad democracia y riqueza Venezuela está viva a pesar de sus problemas no la dejemos morir conservemos como nueva bienvenidos a los turistas fuera a los pitillanquistas queremos paz y unión en mejora de los venezolanos venezolano reacciona no caigas en caos Venezuela te necesita trabajemos sin demorarnos seamos inteligentes dejemos la salamaría despierta y reacciona la oportunidad es ahora preparemos un buen futuro al relevo infantil y también a los jóvenes orientemos con ejemplo de porvenir y que viva nuestro comandante Chavos y nuestro presidente Maduro que hermoso bueno presidente a ver no ha terminado a ver le damos las gracias a misión cultura corazón adentro que es lo que me han enseñado esta linda poesía que va dedicada a mi Venezuela la bella mis profesores son Fanny Magos Marina Ular y Gladys Rodríguez le también le damos las gracias al al ministro de hábitos y vivienda a la ingeniera Xiomara Alfaro y al ingeniero Núñez por hacer realidad los sueños de estos nuevos habitantes de la urbanización socialista ciudad yuna bueno muy bien presidente yo le propongo devolverle el pase mientras nosotros caminamos hasta allá adentro hasta el edificio y usted comente lo que acabamos de oír las niñas y niños de la patria por eso estamos en un proceso irreversible tenemos futuro que asegura la revolución adelante presidente irreversible tenemos bueno muchas gracias esa expresión de amor de esta hermosa niña ya bueno procedan a caminar hasta el lugar donde está la vivienda que vamos a entregar a Salve Indira Jiménez estamos en este momento entregando 302 viviendas viernes de economía viernes de vivienda y pudiéramos decir viernes de comunas porque hay que insistir mucho querido compañero Ricardo Silvia que está por allá almirante en jefa cada edificio cada comunidad cada casa que entreguemos es para construir hogares de amor hogares de paz hogares de felicidad hogares de hombres y mujeres útiles a la patria hogares de niños y niñas que estudien que se formen los nuevos valores tenemos que insistir todo el esfuerzo que hacemos es para que nuestros niños y niñas tengan patria y futuro para que nuestros jóvenes se formen los valores de vida de paz cuando nosotros vemos los antivalores que representa el odio que la derecha ha incubado en una pequeña minoría cuando vemos como el odio se expresa en intolerancia en violencia en quemas en destrucción por ejemplo en Venezuela nunca en la historia de Venezuela ni cuando Bobes ni cuando Bobes nunca jamás se quemó una universidad pública ni privada nunca nadie se le ocurrió quemar una universidad esto tiene que llamar a la reflexión si es que hay capacidad para la reflexión en esta minoría golpista que tanto daño le ha hecho al país hemos calculado en 10 mil millones de dólares los daños materiales que le han hecho al país en estas cuatro semanas de guarimba y de intento de golpe por lo menos 10 mil millones de dólares han destrozado universidades que lo sepa el mundo ah no porque no es noticia queman una universidad pública donde estudiaban centenares de jóvenes de clase media de sectores populares y sencillamente bueno se lavan las manos han tratado de quemar el día de ayer a unos médicos cubanos en el consultorio donde atienden a millares de personas durante cada mes lo iban a quemar vivo lo rociaron de gasolina Dios puso su mano y afortunadamente los médicos médicas y enfermeros cubanos de la misión cubana están bien no fueron asesinados están vivos trabajando y mandaron a decir a través de mí que están listos para seguir dándole salud al pueblo y que quieren seguir sirviendo al pueblo de Venezuela allá en Cabudare en el estado Lara donde casi los asesinan estos grupos vandálicos esto no protesta esto es vandalismo es terrorismo protesta es otra cosa nosotros venimos de la generación de la protesta de la lucha nosotros si sabemos que protesta ahora vandalismo terrorismo destrucción quemar una universidad quemar un consultorio de barrio adentro tratar de incendiar vivo a un médico a una médica ¿qué es eso? eso es una posición política imagínense esa gente que hace eso sentado aquí en Miraflores en la presidencia de la república podrían gobernar este país la gente la gente que dirige guarimbas golpes de estado la oposición lamentablemente toda la oposición prácticamente casi toda guarda silencio en relación a estos eventos vandálicos mañana están convocando a una gran marcha a los estudiantes universitarios del país en apoyo a la UNEFA que va a recorrer desde Plaza Venezuela Las Palmas Avenida Libertador Avenida México Avenida Universidad y va a llegar hasta la esquina de San Francisco donde nuestro Libertador fue nombrado como tal por el pueblo de Caracas Libertador 200 años está llegando esta marcha de toda la juventud y de todo el pueblo yo voy a estar ahí yo voy a marchar mañana con los estudiantes voy para la calle mañana con los estudiantes a repudiar la quema de la universidad la UNEFA en San Cristóbal a repudiar el intento de asesinato y de quemar vivos a estos médicos y médicas cubanas y a llamar a la paz mañana es una marcha que pudiera llamarse la marcha de la victoria la marcha de la victoria de la paz sobre los violentos sobre los grupos de extrema derecha que no trabajan por el país ustedes ven algún dirigente de esta derecha construyendo viviendas para el pueblo ustedes ven algún elemento de estos de la derecha y la extrema derecha trabajando por la educación por la salud no trabajan además de violentos intolerantes y de propagar el odio además de eso son muy pero muy vagos y vagas como a la vaga fracasada aquella que todo el mundo sabe bueno vamos a darle el pase hermoso siempre hay que decir por la emoción que todo esto lleva dentro de sí la emoción de entregar 302 hogares estamos entregando más de 3.000 viviendas el día de hoy nada más la gran misión vivienda Venezuela sigue su marcha como fue nuestro compromiso jurado con el comandante chávez comandante chávez le dijimos la revolución va a continuar las misiones continuarán las grandes misiones continuarán y así ha sido nos sentimos felices de haber cumplido y de seguir cumpliendo con lealtad al comandante chávez adelante allá en ciudad tiuna para que procedan queridos compañeros Silvia Flores Ricardo Molina y Carmen Meléndez a entregar la vivienda a esta familia de nuestra patria adelante a esta familia de nuestra patria adelante gracias presidente bueno efectivamente después de la jornada de firma del documento de propiedad vamos a hacer aquí en el apartamento 24 1A el apartamento de Falve y su familia queremos que sea la propia primera combatiente que haga la entrega de esa llave a Falve y que ustedes nos expresen bueno su experiencia su visión adelante Silvia si gracias lo primero es pedirle la autorización y el permiso a la señora Falve a su esposo Daniel a su hija Gafir para entrar a su hogar venimos en nombre del presidente Nicolás Maduro hijo del comandante Hugo Chávez venimos aquí a entregar las llaves de un hogar digno antes de entregarse la presidente estábamos allá abajo en una tremenda asamblea con toda la comunidad que se muda hoy mismo a estas dos torres ellos hoy duermen aquí en su casa en su nuevo hogar en su casa digna gracias a quien culpa de quien gracias a Chávez y gracias a la revolución y al hijo de Chávez nosotros conversábamos en la asamblea con más de mil habitantes de esta hermosa comunidad hemos visto como no solo la cantidad de viviendas que se están entregando la calidad de las viviendas pero sobre todo es la calidad humana de todos estos hombres mujeres niños jóvenes que están aquí y que hoy están felices orgullosos y que ellos tuvieron bastante paciencia en refugios ellos vienen todos de refugios tuvieron paciencia tuvieron esperanza y tuvieron mucha fe y mucha confianza en la revolución y en su presidente Nicolás Maduro mucha confianza en su fuerza armada porque Carmen estuvo aquí pendiente de toda esta obra del ministro Ricardo Molina ellos con mucha confianza y con mucha fe estuvieron organizándose en esos refugios para llegar hoy el día después de estar esa dulce espera llegar al gran día de mudarse a su hogar digno que será un hogar para la paz una comunidad para la paz ellos en su organización ya tienen todos los mecanismos para cuidar lo que es su comunidad donde van a crecer sus hijos donde van a estudiar tanta juventud que hay aquí estudiando y que seguirán formándose y que seguirán contando con el apoyo del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro con el gobierno revolucionario de Hugo Chávez Fría así que nosotros aquí está en nombre del gobierno revolucionario y por la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez Fría le entregamos la llave a esta familia digna a esta familia que van a constituir aquí un hogar de la paz y aquí está la llave y la bueno felicitaciones a ustedes a toda la familia la señora la señora Falve tiene una familia constituida por su esposo y tres hijos y aquí tenemos a Gafir quien me ha pedido que le mande un mensaje al presidente Nicolás Maduro ella me dijo que Chávez desde el cielo lo está cuidando y nos está cuidando a todos y que ella quiere que él le mande un autógrafo el presidente Maduro con un mensaje para ella y yo le dije como dice el presidente Maduro ha aprobado el presidente Maduro le mandará su mensaje con una muñeca que ella quiere para su nuevo cuarto porque ahora ella tiene una habitación un cuarto donde podrá dormir y tener sus muñecas y allí tendrá su espacio para ser feliz antes de darle la palabra a Falve la nueva habitante de esta comunidad de la paz y del amor y de la vida quería comentar también que en la asamblea que se desarrollaba allá abajo con todos los habitantes ellos comentaban y decían que se sentían orgullosos de este gobierno que como hacía el presidente y todo el equipo para combatir a la extrema derecha para no detener los planes de la revolución para controlar y derrotar ese golpe de estado que se ha venido dando de manera continua que lo derrotaba el gobierno pero que no paraba los planes de la revolución y que la muestra era hoy esta entrega de 302 viviendas en esta gran ciudad y una pero también la entrega de miles de viviendas en todo el territorio nacional vía a las 600.000 viviendas de la revolución nosotros continuamos con ese y yo le decía en nombre del gobierno que era el compromiso que habíamos asumido y que necesitábamos el apoyo de todo el pueblo y el pueblo el gobierno la fuerza armada podría no solo derrotar a este golpe de estado fascista sino que continuaría por el camino del comandante Hugo Chávez cumpliendo el legado cumpliendo con la gran misión viviendo en Venezuela cumpliendo con la salud con la educación derrotando el golpe económico y consolidando esta patria socialista así que Salve tienes tu hogar tienes tu llave danos un mensaje de verdad que bueno estoy felicísima Chávez vive la lucha sigue presidente aquí te quiero dar un aliento a mis compañeros que quedaron en el refugio bueno que tengan paciencia que esto es realidad esto es un hecho real real entonces de verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener este este gobierno me siento orgullosa de ser venezolana y me estoy contentísima aquí bueno ya tengo ya mi vivienda digna no perdí nunca la esperanza de tener mi vivienda me estoy feliz gracias a usted presidente señor yo estudiante bueno yo estudié en la misión Sucre soy licenciada en comunicación social ¿ok? mi nombre es Falve presidente de verdad que bueno el presidente eterno no supo mi nombre en realidad pero ya usted yo quiero que usted sepa cuál es o sea el significado de mi nombre mi nombre es Falve frente a la liberación venezolana y me siento orgullosa de ser venezolana de estar con la revolución y aquí presidente con usted rodilla en tierra gracias Falve bueno estas son familias de la patria familias que tienen plena confianza y están dispuestas a seguir avanzando en conjunto para seguir construyendo esta patria bonita que nos dejó nuestro comandante supremo queremos darle la palabra a nuestra almiranta en jefa porque además de que estamos aquí en terrenos que antes eran vedados para el pueblo no hay que olvidarse de eso eran terrenos de aquellos militares que se prestaban a la burguesía hoy nuestros militares se prestan al pueblo porque son pueblo y gracias a eso gracias al comandante supremo a la revolución es que están estos tremendos edificios en estos terrenos que ahora son del pueblo nuestra ministra Carmen Meléndez tiene además de toda la información una sorpresa para Gafir que también está esperando otra cosa que había pedido pero nuestra ministra lo va a explicar adelante Carmen bueno buenas noches a todo el pueblo de Venezuela de verdad que nos sentimos aquí orgullosos de estar de vecino de esta gran familia la gran familia de Ciudatiuna que ya con siete torres que se han entregado hasta el día de hoy ya tenemos cinco mil cinco mil beneficiarios aquí mil doscientas familias y estamos aquí colaborando con ellos en todo momento ese pueblo con las fuerzas armadas unidos y mi comandante mientras mucho están destruyendo aquí está el pueblo de Venezuela unido con su gobierno bolivariano construyendo patria mi comandante en jefe Gafir dice repite por favor que viva Chávez así es a ver nuestra ministra Carmen Meléndez y nuestra primera combatiente Silvia Flores tienen dos presentes para Gafir y le vamos a hacer entrega inmediatamente de ella había pedido el autógrafo de nuestro presidente Nicolás Maduro y una muñeca y como están dos mujeres de la patria aquí nuestra primera combatiente y nuestra ministra de la defensa entonces no es una muñeca sino que son dos muñecas de Gafir en nombre de la revolución gracias bueno profundas gracias del alma presidente compañeros todos allá nosotros desde aquí para despedir este pase debemos significar estamos entregando tres mil treinta y nueve viviendas en todo el territorio nacional tenemos en construcción doscientas cuarenta y cinco mil setecientas setenta y dos viviendas y este año vamos a iniciar más de trescientas mil viviendas para seguir avanzando en ese compromiso enorme que quedó plasmado en el plan de la patria y que todas y todos nosotros estamos dispuestos a seguir adelante para dar cumplimiento a esa instrucción que nos dio nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que usted presidente conduce desde el mando principal de la revolución desde aquí nosotros hoy despedimos este pase con Gafir con Falve con su esposo con todas estas trescientas dos familias y nosotros le damos a usted el pase presidente adelante gracias hemos disfrutado de el intercambio allí en la sala del hogar de Falve Falve en lo que entendí Fuerza Armada de Liberación de Venezuela ahí quedó liberada Falve con su familia liberada para ser un hogar de la patria hay que insistir mucho en la necesidad de construir nuevas comunidades que las comunas se conviertan de verdad en la forma de vida de organización de funcionamiento de las nuevas comunidades territorios de paz para que haya territorios de paz las comunidades tienen que estar organizadas articuladas y prepararse para convertirse en comunidades productivas de actividad económica permanente así que felicito al ministro Ricardo Molina y de aquí nos vamos de manera directa de Ciudatiuna venimos del Guarico de inaugurar la fábrica de bloques Texas y Ladrillos Pedro Sarasa empresa socialista que ha sido construida en alianza con la República Portuguesa y sus empresarios aliados del desarrollo económico venezolano de allí nos fuimos a Ciudatiuna a entregar 302 viviendas para 300 dos hogares y ahora del Guarico a Caracas de Caracas a Carabobo allá Carabobo epicentro del esfuerzo por la paz vamos a entregar 121 viviendas en el urbanismo que lleva el nombre del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora allá está el compañero Saúl Amelías adelante Amelías ¿cómo está Carabobo hoy? en Huacara adelante Buenas noches presidente un saludo revolucionario socialista y chavista desde aquí desde la comunidad Ezequiel Zamora estamos en Huacara estado Carabobo junto con el pueblo como usted ve todo el pueblo contento la comunidad Ezequiel Zamora presidente el consejo comunal todos muy contentos aquí tenemos en construcción hemos construido 121 viviendas estamos entregando hoy 367 viviendas en el estado Carabobo pero en este conjunto residencial tenemos 121 viviendas 121 viviendas hechas presidente con la metodología Petro Casa con la tecnología Petro Casa que es una tecnología venezolana una tecnología que la ha promocionado el gobierno revolucionario y con mucho orgullo la hemos mostrado en muchas partes de Venezuela la industria Petro Casa la empresa Petro Casa presidente se inauguró aquí en Carabobo en Huacara y Huacara ha sido una de las comunidades que más Petro Casa tiene aquí tenemos conmigo me acompaña Norma García que es la propietaria de la vivienda que vamos a ver el esposo Felipe y el compañero Nixon que es miembro del consejo comunal vamos a entrar a ver la casa y enseñar las bondades que esta vivienda tiene aquí tenemos venga aquí tenemos la demostración del esfuerzo de este pueblo de la comunidad en este caso la comunidad de Ezequiel Zamora que ellos mismos construyeron su vivienda presidente esta vivienda por ser subi es la sustitución de 121 viviendas es decir 121 ranchos que hemos sustituido con 121 viviendas dignas para el pueblo de Venezuela aquí le voy a pasar a la propietaria de esta vivienda y aprovecho el momento de entregarle la llave norma en nombre del presidente de Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana una casa digna para ustedes para una familia digna que puedes decir norma sobre tu vivienda bueno que me primeramente buenas noches primeramente le agradezco a Dios de todo corazón al presidente Hugo Rafael Chávez Fría y a Nicolás Maduro por esta casa digna que nos están otorgando al al consejo al en en organizado con el consejo comunal y el pueblo unido trabajamos nosotros aquí para poder lograr lo que estamos hoy adquiriendo y cómo te sientes Norma dónde vivías antes cómo te sientes feliz de todo corazón bueno vamos a hacer un recorrido aquí por la vivienda acompáñenos un momento acá esta es una vivienda presidente una vivienda espaciosa de 65 metros cuadrados tiene tres habitaciones un baño con la metodología de construcción petro casa una tecnología innovadora una tecnología nuestra donde nosotros procesamos el producto que viene del petróleo lo convertimos en una resina polimérica que se llama policloruro de vinilo y luego la procesamos a través de nuestra fábrica socialista petro casa para obtener una vivienda digna para el pueblo y colaborar así con la gran misión vivienda venezuela aquí podemos ver una de las habitaciones tiene su baño tiene su sala bien espaciosa y bueno de verdad estamos muy emocionados yo quería darle la palabra también a un vocero del consejo comunal que nos acompaña para que nos explique cómo hicieron ellos la vivienda cómo se organizaron cómo la comunidad se organizó aquí es una comunidad muy unida una comunidad que está trabajando en la construcción de la comuna tenemos el consejo comunal Ezequiel Zamora y aquí nos acompaña el compañero Nixon que es vocero del consejo comunal Ezequiel Zamora muy buenas noches mi presidente Nicolás Maduro un saludo patriótico revolucionario aquí desde Carabobo para que lo sepa desde una vez aquí aquí está contando con nosotros para lo que sea para la lucha contra el fascismo esas guarimbas que lo quieren es destruir pero nosotros somos aquí un poder popular donde vamos a luchar donde nosotros vamos a tener es construcción construcción y más construcción de viviendas dignas con el poder popular aquí estas construcciones de viviendas dignas señor presidente fueron construidas el 90% del poder popular nosotros mismos construimos estas viviendas conjuntamente con el colectivo la comunidad el consejo comunal para que usted vea que aquí el pueblo como lo comanda el presidente Hugo Cháez Frías somos el poder el poder popular que es el que comanda el presidente Nicolás Maduro como usted gracias presidente bueno presidente como usted ve estamos trabajando aquí en Carabobo hemos construido hasta la fecha en este estado a través de la misión vivienda Venezuela 41.694 viviendas y tenemos en construcción actualmente 19.650 bueno le doy el pase presidente aquí me estaba acercando el ministro de la presidencia precisamente como era antes la comunidad Ezequiel Zamora ustedes pueden recordar aquí están las casas de cartón antes los lugares donde nuestro pueblo sobrevivía y en ese mismo escenario se ha avanzado en el modelo que tanto soñó el comandante Hugo Chávez como insistió en este modelo de sustituir las viviendas llamadas ranchos en nuestro país que son las viviendas precarias de cartón de latón bueno que no tienen los servicios fundamentales sustituirlas por viviendas dignas en este caso 64 metros cuadrados con un patio construido con la sólida sólida estructura de las petrocasas 140.000 bolívares el costo de la petrocaza con mano de obra popular casi regalada 140.000 bolívares yo le estoy diciendo al ministro compañero Rafael Ramírez que debemos retomar con fuerza y pensar en los proyectos petrocaza para 2 4 6 10 años porque realmente esta creación que fue creación del comandante Chávez las petrocasas que han llegado hasta bueno a Perú al Caribe a Cuba a bueno a Centroamérica las petrocasas son famosas y son muy queridas porque son unas estructuras muy frescas sobre todo para climas tan cálidos tan calurosos a veces como el clima de nuestra Venezuela en este caso de Huacara allá en Carabobo esto es un milagro cuando uno ve si un cristiano ve esto en el mundo tiene que conmoverse ver que la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Venezuela se está cumpliendo y se llama socialismo lo que estamos haciendo que es llevar a la redención al pueblo pobre y humilde y al que no tenía casa darle casa y al que no tenía pan darle pan y al que no tenía trabajo darle trabajo un pueblo que trabaja que estudia que se llena de nuevos valores es un pueblo que es dueño de su destino vamos a darle el pase ahora desde Huacara a Puerto Cabello fíjense ustedes hoy viernes de economía y vivienda hoy viernes de trabajo gobierno de calle vamos a cumplir un compromiso del gobierno de calle allá en Puerto Cabello allá está el compañero ministro Jaiman el Trudi informamos para quien nos esté escuchando hoy tuvimos un pequeño problema con uno de los rieles del metro de Caracas se detectó que tuvo un problema bueno que se presenta normalmente en el servicio y se está haciendo el trabajo para sustituirlo y quizás ocho o nueve en la noche ya está restituido el servicio completo del metro de Caracas yo venía manejando le conté a Jaiman y pasé por Plaza Venezuela allí en la entrada de Sabana Grande donde queda la torre de la previsora y vi mucha gente y entonces bajé el vidrio bueno y se vino un gentío mujeres muchachos señoras niños y compartimos un momento bien bonito saludando abrazando y yo explicándole que lo que estaba pasando en el metro porque había mucha gente afuera e inmediatamente bueno se activó Jaiman se activó el viceministro se activó el vicepresidente del metro porque hay que mantener siempre muy bien informado a nuestro pueblo ahora vamos a cumplir hoy viernes 21 de marzo uno de los compromisos de gobierno de calle que tiene hoy más importancia que nunca porque venimos de 5 semanas de ataque guarimbero fascista y nos han destruido 95 unidades de metrobús han quemado casillas de metrobús han atacado estaciones del metro en Maracaibo en Valencia acá en el este de Caracas y eso no nos va a detener no nos va a detener nos da más impulso para trabajar cuando yo vi que destruyeron todas estas unidades de metrobús yo le dije Jaiman Jaiman vamos a acelerar los planes y vamos a inaugurar líneas modernas de metrobús en todo el país todo el país la meta este año es 55 líneas de metrobús para darle servicio seguro con aire acondicionado con amor con calidad al mejor precio justo a todo nuestro pueblo así que los guarimberos los violentos y los fascistas lo que hicieron fue despertar en nosotros más ganas de servir a nuestro pueblo así somos nosotros los chavistas cuando se nos ataca por violencia y por fascismo más trabajo hacemos más fuerza agarramos nos inspiramos con más amor para proteger al pueblo para que nunca jamás en la historia de la patria los fascistas le pongan un pie al palacio de Miraflores nunca jamás compatriota escuchen bien nunca jamás en la historia de nuestra patria en esta silla que yo estoy sentado hoy se sentará un oligarca y menos un fascista así lo juro y así lo vamos a cumplir entre todos y todas así que con mucho amor con mucho amor vamos a darle el pase allá en la avenida La Paz parroquia fraternidad municipio Puerto Cabello estado carabobo al gobierno de calle para que inauguremos el servicio de transporte transporto en el terminal Juan José Flores bueno Juan José Flores fue un gran patriota hasta 1830 que traicionó a Bolívar y participó en la conspiración para matar a Sucre para que el que no lo sepa lo vaya sabiendo lamentablemente Bolívar lo dejó encargado del Ecuador y como Paz y Santander traicionó a Bolívar y está en los libros del expediente de la investigación y el juicio de quienes mataron a Sucre él estuvo participante en la conspiración contra Sucre pero bueno más allá de la historia y con la historia vamos a inaugurar el sistema de transporte transporto adelante ministro Jaime del Túlui adelante Rafael Lacaba adelante muchas gracias presidente por este paso y en efecto desde Puerto Cabello y en medio de la alegría la algarabía de las comunidades organizadas de todos los distintos sectores de Puerto Cabello que hoy nos acompañan acá podemos hacer formalmente el lanzamiento del sistema transporto en este caso se trata del decimosegundo sistema de transporte que el gobierno bolivariano que usted preside ha puesto en funcionamiento en estos últimos meses y la meta llegar a 55 ciudades solo para recapitular presidente y recordarle a nuestro país los avances que hemos tenido en materia de transporte público a la fecha hemos inaugurado el transbarca en Barquisimeto el transamazonas el transaragua el bus taguanes en Cogedes el bus cumaná el transbolívar el bus barlovento el bus guarenas guatire el bus caribia el bus los teques el bus barinas y hoy el transpo puerto acá en Puerto Cabello son más de 800 mil personas que en estas 12 ciudades se favorecen diariamente gracias a la habilitación de estos sistemas de transporte moderno de calidad que ofrecen una tarifa justa es bueno destacar que no es un servicio subsidiado no cobramos la tarifa justa que nos permite dar el mantenimiento a las unidades y garantizar la operación específicamente presidente acompañado del alcalde la cava y de los más de 70 operadores que forman parte del equipo humano y que le dan vida a transpo puerto diariamente este sistema recorre 5 rutas y atiende a 13 mil pasajeros diariamente prestamos un servicio de manera ininterrumpida de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y aquí es bueno detenernos para destacar que en Puerto Cabello todo el servicio de transporte público funciona hasta las 6 de la tarde es decir nosotros extendemos la vida la actividad el desenvolvimiento productivo y social de Puerto Cabello hasta las 10 de la noche gracias a este modernísimo sistema de transporte que la revolución bolivariana y el gobierno que usted preside presidente hoy le entrega a Puerto Cabello también es muy digno destacar que estamos entregando formalmente en este acto protocolar las instalaciones del modernísimo terminal de pasajeros Juan José Flores un terminal que ha sido construido por la alcaldía de Puerto Cabello en apoyo en apoyo con el gobierno regional y el gobierno nacional que es de los más modernos de todo el occidente del país único en su tipo en Puerto Cabello con televigilancia sala de espera con aire acondicionado más de 40 puestos para parquear los autobuses en fin la mejor tecnología el mejor desempeño que el pueblo de Puerto Cabello demanda y se merece puesto al servicio de esta población pujante como lo es Puerto Cabello presidente yo quisiera que brevemente nuestro hermano la Cava el alcalde la Cava nos dé sus impresiones en relación a este acontecimiento extraordinario que estamos viviendo en la noche del día de hoy si en efecto buenas tardes señor presidente desde acá desde la gloriosa ciudad de Puerto Cabello que siguen los éxitos y siguen las buenas nuevas para nuestra ciudad y para nuestro pueblo aquí el progreso y la modernidad de esta revolución no se detiene yo decía en estos días que al presidente Maduro ni que le amarren una mano ni que le tapen un ojo aquí en Puerto Cabello pierde unas elecciones más nunca aquí la revolución bolivariana más nunca perderá una elección y me enorgullece muchísimo presidente porque hoy como decía el ministro Jaime del Trudy no solamente estamos inaugurando este maravilloso sistema de movilidad para la ciudad que ha dignificado el usuario el transporte público hoy el porteño tiene una gigantesca autoestima por las cosas maravillosas que le están pasando gracias a esta revolución gracias al gobierno del presidente Chávez y gracias a su gobierno presidente hoy también estamos inaugurando este maravilloso terminal de pasajeros un terminal que ha sustituido el chiquero que tenía la cuarta república aquí y que hoy día podemos decir que tenemos un terminal moderno de los mejores de toda Venezuela por lo tanto muchísimas gracias infinitas gracias presidente y Puerto Cabello sigue en pie de lucha esto es territorio de paz aquí no ha pasado nada ni pasará nada aquí hay maduro para rato y revolución bolivariana para rato muchas gracias presidente ministro así es presidente y usted se da cuenta y el país lo aprecia de manera nítida como en un solo gobierno el ejercicio de el trabajo de la revolución bolivariana se fortalece es el gobierno municipal el que ejecuta la obra de un terminal moderno es a través del gobierno la eficiencia de la calle en articulación directa con el gobernador Francisco Ameliach que detectamos la necesidad de movilidad es el gobierno nacional que usted preside presidente con los convenios internacionales con China los que hacen posible que estas unidades de las más modernas lleguen al país y directamente sean inyectadas para atender la necesidad del pueblo presidente el gobierno bolivariano hermanado en el abrazo con el pueblo satisfaciendo necesidades presidente Jaime el Trudy el Maradona de la Política nuestro alcalde Rafael Lacaba con los trabajadores y trabajadoras puras jóvenes pura juventud veo ahí trabajadores allá en Porto Cabello estamos inaugurando también transpopuerto lo llaman son dos compromisos asumidos en el gobierno de calle cuando fuimos a Carabobo y vamos ustedes saben paulatinamente yo le di la orden a nuestro querido vicepresidente ejecutivo para que a partir del lunes aceleremos la entrega de más de 600 obras que son compromisos del gobierno de calle ya están listas obras de todo tipo como hoy por ejemplo ayer perdón antes de ayer día de San José nuestro vicepresidente político y protector de Miranda entregó una línea de metrobús que viene de Higuerote directo a Caracas con toda la seguridad la comodidad el servicio público y el precio justo así vamos a inaugurar más de 10 líneas de metrobús para grandes ciudades para ciudades y luego las vamos a extender al resto de las ciudades del país como servicio nacional público combinado con el poder municipal son obras que tenemos que ir entregando hoy también hay que decirlo el protector de Miranda presidente tenemos unas imágenes por allá vamos a combinarlas estuve iniciando obras muy importantes movimiento de tierra ya tiene todos los recursos aprobados para la inversión movimientos de tierra para vías de circulación grandes obras de vialidad en Nueva Casarapa y toda la conexión nuestra con el oriente y el llano del país quisiera que nos hiciera un comentario compañero Elías Jagua Milano presidente bueno muchas gracias como usted siempre apoyando al pueblo de Miranda y las grandes obras de infraestructura para la conexión vial de nuestro país hoy iniciamos la segunda etapa del tramo que se llama Nueva Casarapa Río Grande o Quemadito que son siete kilómetros que va a completar la autopista Gran Mariscal de Ayacucho hasta Caracas es decir que uno en este momento cuando llega al distribuidor Río Grande que es donde está en la venta de empanadas tiene que bajar a Guarenas la intercomunal de Guarenas y ahí se une con el tráfico interno de Guarenas Guatire la gente allí puede durar hasta una hora y se pierde bueno precisamente el espíritu de lo que debe ser una autopista con este tramo bueno va a pasar directo expreso hacia Caracas ¿no? de manera que en menos de diez minutos vas a atravesar Guarenas Guatire convirtiéndose realmente en una conexión vial como la que queremos con el oriente del país a eso se suma la conexión de Kempi Santa Lucía que está veinte kilómetros doce kilómetros más adelante con lo cual vamos a conectar a los valles del Tui y de ahí hacia Maracay para inicios del dos mil dieciséis presidente vamos a tener listo tanto ese tramo como el del Santa Lucía Kempis y también hasta el guapo la autopista Gran Mariscal de Ayacucho si son inversiones muy importantes para la conexión de esta gran zona conurbada donde se ha dado este fenómeno de poblamiento de toda nuestra capital porque hay que verle la cara a cuando uno viene en helicóptero y entra a toda esta zona de Caracas por donde entras si entras por coche por Caricuao y si sales por Petare Caucahuita La Dolorita o Arenas Guatires una gran zona donde hay siete ocho millones de habitantes y estamos interconectados en todo en trabajo porque se trabaja aquí se vive allá y ahora también se está dando el otro caso se trabaja allá y se vive aquí es una gran zona que amerita además es un punto obligado de conexión del resto del país de Oriente de los Llanos y del Occidente del país ya estamos construyendo toda la vía para que no sea necesario meterse a Caracas para venir del Occidente y continuar hacia el Oriente del país que es lo que estaba diciendo el compañero Elías Agua precisamente y todas estas obras van interconectando todas estas zonas tan importantes para el desarrollo económico social para la estabilidad política para la estabilidad y la felicidad social de nuestro pueblo al final cuando nosotros hablemos de la vida y la asistencia en sociedad pensemos siempre las dimensiones de lo social lo económico lo político lo humano lo cultural y la infraestructura al servicio de todo eso integralmente de la felicidad de la estabilidad de nuestro pueblo muy bien hemos estado recorriendo buena parte del país empezamos en Huarico por allá en municipio Sarasa inaugurando la fábrica de bloques Texas y Ladrillos Pedro Sarasa para la gran misión vivienda Venezuela son empresas de carácter socialista pero como lo dije y lo vamos a ver ahora todas las empresas privadas que quieran venir nacionales internacionales a trabajar para construir infraestructura bueno esa maquinaria que se estaba moviendo ahí son empresas contratadas para que vengan a trabajar que tienen capacidad tienen sus ingenieros tienen su capacidad de proyectos de trabajo preparan a su a sus trabajadores igualmente para la gran misión vivienda Venezuela en la conferencia económica de paz allí hubo muchas intervenciones porque yo las leí todas muchas intervenciones pidiendo que quieren participar de la gran misión vivienda Venezuela bienvenidos bienvenidas vengan a trabajar pues los que no están trabajando ya porque están trabajando por miles aquellos que no estén trabajando por algún motivo no habían todavía logrado la incorporación bienvenidos vengan a trabajar del Guarico nos fuimos a dos pases de vivienda hermosos realmente esto es uno de los momentos de mayor satisfacción cuando le podemos entregar a una familia venezolana lo que va a ser su hogar de aquí en adelante donde van a a formar con amor su familia y donde van a poder enfrentar bueno el desarrollo del propio núcleo familiar en todos los aspectos hay que ver la importancia de tener bueno su techo su hogar allí su estabilidad donde vivir donde llegar donde salir donde dormir donde leer donde compartir donde amar allí su hogar que importante es eso la estabilidad para el crecimiento humano es así ha sido así siempre en la humanidad hoy sigue siendo así en esta civilización que nos toca vivir igualmente fuimos al valle ciudad yuna muy hermoso pueblo que ha nacido allí una nueva ciudad aquí en el valle Caracas y luego nos fuimos a Huacara también Petro Casa bueno viendo la Petro Casa y recordando tantas cosas de nuestro comandante Chávez y ahora venimos de Puerto Cabello ahí hemos activado una poderosa línea de Metrobús en Puerto Cabello que va a tener cinco rutas a alimentar desde el nuevo y moderno central de transporte transport puerto lo llamaron allí van a salir las líneas Terminal Santa Cruz Terminal San Esteban Terminal San José Terminal Libertad y el Cambur ahí van a tener ustedes su servicio 28 unidades de las más modernas que hay ustedes pueden ver esas unidades tienen cámaras internas que están conectadas a la central al puesto de control central para garantizar la seguridad además ustedes vieron el sistema de pago ¿no? con una tarjetica sencillo aire acondicionado tienen también servicios internos de información de entretenimiento bueno y un trato amoroso por parte de los operadores compañeros camaradas ahí está miren palabra cierta mis colegas mis compañeros de trabajo que reciben como ustedes saben un entrenamiento dos meses y medio para el trato amoroso afectuoso a los usuarios de este servicio público bueno felicitaciones Puerto Cabello palabra empeñada palabra cumplido en gobierno de eficiencia en la calle y ahora bueno invito a toda Venezuela a participar de un evento muy significativo aquí mismo venimos otra vez a Caracas de Puerto Cabello nos venimos al palacio de Miraflores se encuentra entre nosotros un grupo de empresarios de empresarias representantes de diversas firmas de empresas nacionales internacionales RS21 grupo de empresas Modavenca Salvatore Volpe ¿no? Salvatore Marcos León de Converse Everlast y otras marcas Tony L. Azmar de Secher Ketcher Ketcher Sayago Inversiones y Oca o Ackley Ackley Carlos Arias de Knight Carlos Arias también de Performance Sport compañía anónima Mauricio Messina Vita Kids Grisa Volpe Mauricio Messina también de New Balance ¿cómo se pronuncia este? Fila Fila Omar El Sous de Adidas Salan Aleco Rubén Breto de Locatel Locatel ¿no? Una empresa de gran prestigio Ramón Esteves de Farmahorro y Pedro Luis Angarita de Farmatodo familia de Isaías Medina Angarita ¿sí? ¿Nietos? ¿Sobrino? Sí porque ese apellido es poco conocido en Venezuela Medina El Tácher un gran hombre un gran venezolano Isaías Medina Angarita gran hombre del siglo XX general Isaías Medina Angarita Venezuela no conoce los aportes y los valores de este hombre para el desarrollo económico de infraestructura y la democracia en Venezuela Isaías Medina Angarita lo derrocaron cuando quiso el 50-50 le planteó a las empresas transnacionales petroleras ir 50-50 pues 50% de ganancias 50% y sencillamente cuando lo planteó fue hasta Estados Unidos fue al Congreso de Estados Unidos su discurso fue en inglés y planteó y explicó apasionadamente y con argumentos por qué Venezuela bueno planteaba para su desarrollo económico de la infraestructura y de la sociedad una nueva relación como país exportador de petróleo con las transnacionales estadounidenses cuando regresó ya estaba tomada la medida de la decisión de derrocarlo fue el segundo golpe de estado del siglo XX vinculado al petróleo fue el segundo golpe de estado pero bueno esta es la historia lo recuerdo por el apellido Angarita bienvenido nosotros en aplicación de la ley de precios justos creamos la superintendencia de precios justos allí colocamos a una extraordinaria joven mujer venezolana se trata de la ministra de la mujer abogada estudiosa trabajadora Andreina Tarazón ese apellido también está vinculado a la historia ¿verdad? Tarazón y bueno se ha ido haciendo el trabajo para ir creando un nuevo orden económico interno de equilibrios productivos de equilibrios en toda la cadena de distribución de fijación de precios de funcionamiento de la economía no por casualidad le colocamos precisamente el nombre que se llamaba ley de no sé cuántos calificativos tenía la colocamos con sencillez ley orgánica habilitante de precios justos sobre esta ley se especuló mucho y se trató de generar una especie de tsunami de miedo de pavor de prejuicio sobre esta ley bueno seguramente esta ley podrá ser perfeccionada no tengo duda que la experiencia nos irá llevando a perfeccionar los nuevos mecanismos las nuevas leyes y las nuevas instituciones para un nuevo orden económico interno que supere el rentismo y que específicamente en todo el proceso de distribución comercialización fijación de precios supere los mecanismos perversos de la especulación en la fijación de los precios que crean tantas perturbaciones se crean muchas perturbaciones en los procesos y nosotros queremos crear estabilidad instalar estabilidad a partir de nuevos equilibrios hay que buscarlos hay que trabajarlos construirlos y eso es lo que se está haciendo yo por eso felicito a la conferencia económica de paz que ha venido a dar un aporte extra un aporte extra todos los empresarios que quieran participar lo están haciendo y lo pueden hacer mañana se instala la conferencia de paz del estado Zulia e inmediatamente se instalará la conferencia económica como instrumento de trabajo para nosotros el tema económico es el tema principal del país claro hay que defenderse de los golpes de estado porque sin democracia es imposible construir sistemas económicos productivos o construir el futuro económico del país así que la superintendencia bueno viene construyendo los mecanismos también por ley habilitante creamos el CENCOES el centro de comercio exterior de Venezuela es un concepto de una nueva institucionalidad el centro de comercio exterior debe conducir dirigir todo lo que tiene que ver con los equilibrios en las importaciones necesarias en la inversión de las divisas para las importaciones necesarias para el funcionamiento adecuado de la economía y promover la sustitución de importaciones y las nuevas exportaciones del país para buscar un punto de equilibrio que estimule la producción nacional que estimule el desarrollo nacional de nuevas bases económicas de nuevos entes productivos sustituyendo importaciones ¿verdad? y asegurando las importaciones necesarias para el abastecimiento de todos los niveles productivos y de consumo del país esa es la nueva institución del CENCOES que sustituyó a CADIVI que cumplió un papel cumplió un papel importante los problemas que hemos denunciado de CADIVI bueno todo el mundo los conocerá los va a conocer cada vez más para eso hay una comisión de alto nivel presidencial así que son nuevas instituciones el CENCOES Corpoves como gran institución para darle fortaleza al país en ordenar sus importaciones y en hacerlas eficientes optimizando la inversión de recursos bueno porque ya hemos padecido ustedes saben ustedes saben que hemos padecido la ineficiencia en la utilización de los recursos para traer lo que del exterior hace falta para nuestro funcionamiento CENCOES Corpoves Superintendencia de Precios Justos junto al Gabinete Económico la Vicepresidencia de Economía el compañero Rafael Ramírez que ejerce la jefatura y el liderazgo del Gabinete Económico y cada Ministro de Economía el de Industria el de Comercio el de Agricultura el de Alimentación el de Economía y Finanzas y Banca Pública etcétera etcétera cada compañero un Estado mayor de trabajo de trabajo honesto de trabajo con una sola política económica un solo modelo un solo proyecto que aquí está donde cabemos todos en el Plan de la Patria cabemos todos si se trata de desarrollar la economía todos y todas nacionales e internacionales sobre eso hay bastantes cosas todavía por hacer como las zonas económicas especiales ahí yo ordené hace una semana que se iniciara el trabajo para acelerar la creación de la zona económica que tiene como epicentro Puerto Cabello y toda esa región del centro norte costero del país que es una región bueno que lo tiene todo como aquel antiguo banco lo tiene todo así que en la aplicación de la ley de precios justos podríamos recordar cosas muy sencillas el artículo número uno la presente ley tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico hay que leerla porque nosotros no escribimos ni hacemos leyes para que sean letra muerta no la escribimos para que oriente y para que ejerza el mando que las leyes deben tener en una democracia en la construcción de la realidad en este caso de la realidad económica la presente ley tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico justo equitativo productivo y soberano de la economía nacional aquí está armónico justo equitativo productivo y soberano de la economía nacional a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios mediante el análisis de las estructuras de costo la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fijación efectiva de la actividad económica y comercial a fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos es el objetivo que la sociedad pueda funcionar con ciudadanos y ciudadanas con capacidad de vivir a fin de proteger los ingresos de los ciudadanos y ciudadanas y muy especialmente el salario de las trabajadoras y los trabajadores el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades establecer los ilícitos administrativos sus procedimientos y sanciones los delitos económicos su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos para la consolidación del orden económico socialista productivo y yo agrego más donde cabemos todos y todas aquí está usted quiere trabajar quiere producir bienvenido es más más que bienvenido cuente con nosotros bienvenido y cuente con nosotros además el artículo número 32 también yo digo toda esta ley se puede perfeccionar de hecho la práctica nos está dando una visión más clara de cómo esta ley puede lograr los equilibrios económicos eso está ese es un debate abierto en la conferencia económica de paz debate abierto hay sectores que proponen tal cosa hay otros que proponen tal cosa bueno está bien nosotros escuchamos evaluamos y así como se me hicieron 59 me llegaron 59 recomendaciones y nosotros las estudiamos en 3 horas 4 horas y aprobamos 56 yo probé 56 ahora se trata de la aplicación también verdad anoche estábamos en la madrugada revisando algunas cosas y resulta que ya las cosas que estábamos revisando Alejandro Fleming compañero de CENCOES ya eso está aprobado en la ley de CENCOES yo firmo unos puntos de cuenta pero y además muchas de las cosas que estábamos hablando anoche y en la madrugada están ya en las 56 decisiones tomadas que ustedes mismos me trajeron de la conferencia económica de paz así que no busquen en el aire ya están ahí las orientaciones pero hay que estar todos los días todos los ministros vinculados y funcionarios a la economía tienen que estar con ustedes con su guía con las leyes fundamentales con el programa de la patria con las decisiones tomadas en este caso en la conferencia de paz revisando cómo avanzamos en cada uno ¿verdad? cómo se integran al desarrollo económico etcétera etcétera los ministerios científicos por la superintendencia de precios justos tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los ministerios del poder popular con competencia en la materia de comercio industria y finanzas en ningún caso el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá al 30 de 30 puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio aquí fue donde se trató de generar pánico sencillamente hay que ir a la realidad estamos hablando de precios justos y cuando se habla de precios justos tiene que ver con la sostenibilidad de toda la cadena productiva distributiva y comercializadora y se está hablando de precios justos además porque se trata de proteger a los ciudadanos ciudadanas a quienes trabajan y viven de su salario la superintendencia podrá determinar márgenes máximos de ganancia por sector rubro espacios geográficos canal de comercialización actividad económica o cualquier otro concepto que considere sin que esto superen los máximos establecidos en el presente artículo inclusive aquí es absolutamente pertinente la capacidad para la adaptación por sector por rubro por espacios geográficos por canal de comercialización por actividad económica realmente este párrafo tiene una gran sabiduría dialéctica para adaptarse conocer y para impulsar todas las actividades económicas nosotros queremos impulsarlas todas las mínimas las pequeñas las medianas las grandes las de carácter local sectorial nacional las de implicación internacional todas desarrollarla desarrollar las fuerzas productivas del país como elemento vital para ascender nuestra patria al desarrollo económico real integral no rentístico productivo más bien a fin de favorecer las industrias nacientes o fortalecer alguna industria existente el presidente de la república en consejo de ministros podrá revisar y modificar el margen máximo de ganancias regulado en esta ley considerando las recomendaciones de la vicepresidencia económica de gobierno o de la asunde más flexibilidad la economía no puede estar atada a dogmas ni a camisas de fuerza pero tampoco al liberalismo especulador acaparador y que saquea lo más hermoso que tenemos que es el trabajo de nuestro pueblo hay que ver lo que le cueste una familia trabajo 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 todo el año para su salario para sus vacaciones para sus utilidades o ganancias extra final de año el que trabaja sabe lo que cuesta el trabajo y la contraprestación que recibe por el trabajo que hace así que este si faltaba algo para que el artículo 32 fuera perfecto aquí está la sabiduría total si determinamos en un rubro determinado valga la la expresión que es necesario en alguna de sus cadenas productivas comercializadoras un margen superior se determina y se decide sencillo pues no se dejen meter mentiras lo que si es cierto es que esta ley quiere organizar un nuevo orden económico y para organizarlo era necesario y seguro pasar por este golpe de estado para que despertara toda la sociedad y se diera cuenta que solo con el trabajo el diálogo y el entendimiento podemos resolver los problemas ustedes creen que quemando hiper líder en San Diego se resuelven los problemas de servicio de abastecimiento de la población de San Diego o de Carabobo que dolor ver todo ese establecimiento cuánto costó levantar ese establecimiento quién le paga al dueño de hiper líder la quema de todo eso que está ahí a nosotros se nos acusa de expropiar y de que somos comunistas y queremos quitarle todo a todo el mundo quién le quitó hiper líder en Carabobo y en Aragua a la comunidad quién se lo expropió quemándoselo bárbaramente como bestias quién para hablar solamente de un establecimiento para no extendernos y traer malos recuerdos que de verdad nos producen indignación cuando los traemos el artículo 32 dice la falta de fijación expresa del margen máximo de ganancia dictado por la superintendencia de precios justos no implicará el incumplimiento omisión o flexibilización de los precios previamente establecidos por el ejecutivo nacional a los productos fabricados obtenidos o comercializados por los sujetos de aplicación de la presente ley quiere decir que vamos y sobre esto hay que insistir mucho vamos en la aplicación progresiva de la ley y vamos entonces obteniendo sus resultados progresivos justos y necesarios lo he dicho en el caso de algunos productos que en la aplicación de la ley de precios justos necesiten ser ajustados valga la expresión hacia arriba tendrá el pueblo de Venezuela la protección especial del gobierno revolucionario a través de todos sus sistemas tanto públicos como a través de los otros sistemas más allá de los que tenemos eso lo sabe nuestro pueblo a través de la defensa del salario a través de la defensa del empleo y a través de nuevos sistemas que estamos creando como el sistema biométrico pues que estamos creando ese sistema biométrico va a dar como resultado varios millones de venezolanos inscritos allí y luego vendrá la tarjeta de protección especial y en esa tarjeta nosotros podemos incluir servicios apoyos dinerarios etcétera etcétera porque de lo que se trata que el nuevo orden económico interno y los nuevos equilibrios bueno tenemos que lograrlos sin dañar sin empobrecer sin afectar la vida social de quienes trabajan de nuestro pueblo sin afectarlos esa es la gran diferencia entre una visión neoliberal y una visión cristiana humanista socialista que vamos llevando los equilibrios por eso yo saludo la presencia de este grupo de empresas de empresarios nuestra superintendente Andreina Tarazón está haciendo este conjunto de reuniones firmando un conjunto de convenios para avanzar en la aplicación de la ley de precios justos y cuando me dijo que tenía esta actividad hoy viernes y mañana sábado yo le dije que quería participar y que Venezuela entera pudiera ver disfrutar de cómo el diálogo en la conferencia económica de paz da frutos da resultados concretos y que se va a ir aplicando en cada uno de estos rubros que hoy vamos a firmar así que yo le voy a dar la palabra para que Andreina también complemente y además dirija la firma nos vaya diciendo cada instrumento que vamos a firmar y todo el país pueda apreciar hoy pero sobre todo pido que podamos apreciar a través de los medios de comunicación lo que es la aplicación de la ley de precios justos adelante sí muchísimas gracias presidente efectivamente hemos venido avanzando satisfactoriamente a partir de la conferencia de paz en estas tres semanas hemos hecho más de 20 reuniones con un sinfín de empresarios con el fin de bueno llegar a acuerdos importantes sobre la necesaria estabilización de nuestra economía nosotros hemos dicho desde la superintendencia que en ese proceso de estabilización de la economía no solamente pasa por el establecimiento de precios justos para nuestro pueblo sino que también debe ir acompañado de un proceso de industrialización de nuestro país por eso es que cada una de estas reuniones las hemos atendido en su sentido más amplio y más integral para que cualquier decisión que tome la superintendencia como gobierno bolivariano junto a la empresa privada sean sostenibles en el tiempo que es uno de los elementos más importantes ahora vamos a firmar unos convenios de entendimiento y de cooperación con cada una de las empresas donde ellas se comprometen a cumplir la ley orgánica de precios justos donde también existe un conjunto de planteamientos sobre la colocación en Venezuela de plantas de algunas de estas empresas sobre el avance conjuntamente con el Ministerio de Industria para avanzar hacia la productividad del país y donde también nosotros como gobierno bolivariano bueno nos comprometemos también para que en el marco de nuestras competencias aseguremos un elemento muy importante como es la reposición de inventarios sobre todo cuando entendemos que los ajustes de precios implica también bueno todo un conjunto de decisiones de tareas operativas que es necesario cumplir así que bueno a partir del día de hoy conjuntamente con estas empresas nosotros sentimos y creemos que muy pronto el pueblo venezolano va a poder evidenciar los equilibrios y cuando nosotros hablamos de los equilibrios de precios presidente es que precisamente aplicando la fórmula de que el precio se origina también a través de la estructura de costo y el margen de ganancia también hemos venido revisando como superintendencia no solamente el sector calzado sino también el sector alimento el sector electrodoméstico así que venimos haciendo un trabajo arduo yo creo que uno de los elementos más importantes también para nuestro pueblo es que debemos ser conscientes en la demanda y en el consumo nacional yo creo que ese es uno de los elementos de los mensajes más importantes que el pueblo venezolano sienta confianza hacia los nuevos equilibrios que se van a establecer no de manera coyuntural sino que queremos establecer equilibrios de manera estructural por eso incluso hemos abordado no solamente a los canales de comercialización hoy particularmente se están sentados acá la mayoría son empresas comercializadoras pero también nos hemos reunido con empresas productoras y distribuidoras entendiendo que debemos ir hacia equilibrios estructurales y esos equilibrios estructurales se hacen teniendo una visión de conjunto teniendo una visión de conjunto en la cual el productor y el distribuidor también contribuyan al establecimiento de precios justos que es la manera como hacerlo sustentable particularmente hoy estamos sentados con el sector calzado y el sector farmacia con el sector comercializador pero también hicimos reuniones importantes con el sector productor de calzado que tiene muchísimo interés en el país en aumentar su productividad en aprovechar toda la planta instalada y también hemos escuchado de estos comerciantes de estos compañeros su disposición también para instalar nuevas plantas en el país así que estamos abordando este tema presidente de manera estructural el precio apenas es un elemento de la construcción de la nueva economía así que bueno como un equipo como usted bien lo ha dicho desde la vicepresidencia económica estamos avanzando hacia políticas públicas que hagan sustentable la estabilización de precios en nuestro país pero recordar ya para cerrar la importancia que nuestro país reciba estas noticias con la fe de que vamos a regularizar este tipo de convenios y que no caigamos tampoco en una demanda bueno que sobredimensione las posibilidades reales de nuestro país para la producción para la importación sino que bueno tengamos conciencia en el uso racional en la posibilidad de que nosotros realmente vayamos al equilibrio entre la oferta y la demanda también en nuestro país que es uno de los elementos fundamentales gracias andreina gracias a ustedes vean 26 años la generación de oro que viene hacia el futuro estoy seguro va a ser nuestra patria más grande más próspera ahora una cuestión muy importante que dijo la superintendente y ministra es que ojalá nosotros pudiéramos pasar primero cumplir todos los compromisos que estamos hoy firmando todos mutuamente lo que nos toque a nosotros ahí está CENCOES máxima autoridad para todo el tema de la inversión de las divisas a través de CENCOES sistema central a través de CICAT 1 y el próximo lunes empieza ya el CICAT 2 y eso nos va a dar un equilibrio muy importante en el campo cambiario muy muy necesario importante ustedes verán estamos nosotros ensayando sistemas modelos de sistemas que nos sirvan a Venezuela la economía nuestra y el CICAT 2 ha llegado en el momento que tenía que llegar cumplir nuestros compromisos con ustedes pero ojalá pudiéramos pasar a una segunda fase compañeros para muchas de las cosas que ustedes traen y comercializan y comercializan las hagamos aquí hoy por hoy hay un proceso digamos más horizontal en la comprensión y adopción de tecnologías en el mundo no es el desfase tecnológico que hubo en el mundo hace 50 80 o 100 años ustedes lo saben muchos de los productos que ustedes traen que comercializan ojalá nos comprometiéramos y sustituyéramos en el transcurso de este año o de los meses que están por venir las importaciones de esos productos y generáramos aquí trabajo generáramos riqueza desde el país ojalá lo tomo de las palabras de nuestra ministra y superintendente así que bueno vamos a pasar a la firma de los documentos una firma comentada adelante en el marco de la aplicación de la ley orgánica de precios justos y la conferencia nacional por la paz en el sector económico el gobierno bolivariano y el sector de empresas comercializadoras de calzados y farmacias han convenido la adecuación de los precios conforme a la aplicación de la ley la nueva ley de precios justos tiene como objetivo asegurar el desarrollo armónico equitativo productivo y soberano de la economía nacional a través de la determinación de precios de bienes y servicios mediante el análisis de las estructuras de costos el margen máximo de ganancia será de 30 puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio convenio entre el gobierno nacional y empresas comercializadoras de calzados por nike inversiones beniatletics y performance sport sc y compañía anónima el compañero carlos arias correa empresa fundada en el año 2000 con 11 tiendas a nivel nacional hace un mes más o menos exactamente un día como hoy creo el 19 hace un mes firmamos aquí mismo en esta sala el primer convenio de la ley de precios justos con samsung internacional y ya se está cumpliendo muy bien felicitaciones un aplauso adelante por la superintendencia nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos ministra andreina tarazón bolívar por el ministerio del poder popular para el comercio ministro dante rivas quijada calzados bolsos textiles en general y accesorios deportivos patrocinante de eventos deportivos y con un capital 100% venezolano por rs21 moda venca ciudadano salvatore volpe francela empresa fundada en el año 2002 un volumen de productos que comercializa al año de 3 millones de pares de zapatos y 500 mil piezas entre accesorios bolsos y textiles 50 años de experiencia y 3 generaciones capital 100% venezolano por converse everlast distribuidora del SAI 96 compañía anónima ciudadano marcos león ríos empresa fundada en el año de 1997 227 personas empleos directos y 8 mil empleos indirectos 450 mil pares de zapatos y un millón de piezas entre bolsos textiles y accesorios capital 100% venezolano por Ocli Inversiones y OCA compañía anónima empresa fundada en el año de 1998 8 tiendas a nivel nacional y 800 tiendas que comercializan los productos de la marca 180 empleos directos y 2 mil indirectos empresas de capital venezolano por Skechers grupo SKX aviadores compañía anónima empresa fundada en el año de 1997 14 tiendas propias y 200 tiendas que comercializan los productos de la empresa 500 mil pares de zapatos que comercializa al año por Volpe Vitaquis Crisa ciudadano Mauricio Messina Lombardo empresa fundada en el año de 2007 1500 tiendas que comercializan las marcas 600 mil pares de zapatos 50 años de experiencia y capital 100% venezolano por adidas sport master compañía anónima ciudadano Omar el sus fundada en el año 2000 con 60 tiendas a nivel nacional y 1300 tiendas que comercializan los productos adidas 2 mil empleos directos y 8 mil empleos indirectos 2 millones de pares de zapatos y 6 millones de prendas textiles al año empresa de capital venezolano convenio entre el gobierno nacional y empresas de redes de farmacias por farmatodo ciudadano Pedro Angarita empresa fundada en el año 1918 161 establecimientos a nivel nacional 8 mil empleos directos empresa innovadora en el ramo farmacéutico con servicio de 24 horas y capital 100% venezolano por farma ahorro sociedad anónima nacional farmacéutica ciudadano Ramón Esteves Domínguez empresa fundada en el año de 1951 con 105 tiendas a nivel nacional 1.800 empleos directos cadena de farmacias con presencia en 20 estados y 42 ciudades medicamentos cuidado personal alimentos y otros rubros capital 100% venezolano y por locatel locatel franquicia compañía anónima ciudadano rubén breto atías empresa fundada en el año de 1979 58 tiendas a nivel nacional en 16 estados y 43 ciudades expectativa de expansión y crecimiento este año 2014 una tienda por mes capital 100% venezolano muchas gracias a todos de verdad vamos a darle un aplauso porque esto es producto del esfuerzo de la conferencia de paz conferencia económica de paz y de muchos encuentros ahora siempre bienvenido estas buenas noticias pero también uno por dentro le entra la preocupación a veces convertida en angustia de por qué no hacemos más si se puede hacer a ustedes nadie le pidió un carné aquí si militaban en un partido político o no nosotros no estamos pidiendo le carné a nadie quien quiera trabajar por venezuela bueno tendrá su forma de pensar así pero vamos a trabajar para fortalecer la economía pero tenemos que nosotros como gobierno así lo digo en el espíritu autocrítico que nos enseñó el gigante tenemos que hacer más concretar más aprovechar estos buenos momentos aquí están miren en base a la ley aquí está esto es un logro estos son convenios de paz aquí va la paz del país porque va la productividad el trabajo la economía aquí va así que se logra superar los problemas económicos que tenemos así por la vía de la ley por la vía del diálogo por la vía de escucharnos de acordarnos aquí está para trabajar aquí está esto es una hermosura pues y esto es producto del trabajo entre todos aquí va no solamente en la firma de cada uno de ustedes va un poco de tinta en la firma va la voluntad la intención firme de trabajar por Venezuela en cada uno de los aspectos de nuestra vida económica social una sociedad que tiene no no por por casualidad fíjense ustedes 15 años de revolución y en estos 15 años nosotros encontramos un producto interno bruto de 90 mil millones de dólares cercano a 90 mil millones y hoy el producto interno bruto de Venezuela llega 400 mil millones de dólares 415 mil para ser más exactos y este año vamos a seguir creciendo en la economía y el otro y el otro y si nosotros ajustáramos más nuestra coordinación de trabajo si cada compromiso aquí estábamos hablando ¿cuánto más pueden producir cada uno de ustedes? de pronto tienen capacidad instalada y la están utilizando al 15 al 20 al 30% la inversión más productiva que tiene nuestro país porque es inmediata está bien que montemos en alianza con Portugal tremenda empresa que acabamos de inaugurar excelente o con China o con quien quiera venir excelente muy bien porque es parque industrial nuevo fuerza productiva nueva pero así como le metemos 60 millones de dólares allá y tenemos una nueva empresa tengan la seguridad de que cada centavito de bolívar o dólar que se invierta como financiamiento público o financiamiento que consigamos tenemos con que en cada una de estas empresas eso es crecimiento asegurado asegurado pues y debemos nosotros apuntar déjenme decirle afortunadamente gracias a Dios a nuestro país nosotros no tenemos problemas de financiamiento no tenemos problemas ni en divisas los problemas han sido otros ni en bolívares si es necesario hoy por hoy aprobar financiamiento para ustedes y como ustedes bueno centenares de empresas para adecuar tecnología para aumentar producción para crecer estamos listos y ahora la autocrítica que yo hago por adelantado es nuestra capacidad para que eso sea así para concretar aquí está una mesa uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez hombres y mujeres de Venezuela algunos con apellidos de origen italiano árabe portugués y de Venezuela pues criollito criollito sí porque en los años cuarenta cincuenta vino una importante migración trabajadora de Italia verdad de Portugal que son nuestros hermanos de España también del mundo árabe tienen ciento cincuenta años viniendo por acá del Líbano de Siria de Palestina etcétera y bueno ven los venezolanos porque también trabajamos al final todos somos venezolanos y venezolanas todos pero cada quien está orgulloso de su raíz de su abuelo de su bisabuelo de su padre de su madre y bueno todo eso ha hecho que nuestra cultura se enriquezca en formas de ser en lenguaje en espíritu en fuerza productiva entonces yo de verdad le digo al compañero vicepresidente ejecutivo Jorge Reaz y vicepresidente de economía hagamos un gran esfuerzo mayor aún para ver si nosotros los diez compatriotas empresarios que están aquí que representan varias empresas 30, 40 empresas 30, 40 firmas por lo menos con ellos arrancamos aquí estamos juntos pues no nos vayamos sin quedar claro cuál puede ser una ruta para un plan de expansión económica de cada una de las empresas de ustedes y después vayamos por 10 empresas más por 10 por 20 por 40 por 50 tenemos con qué déjenme decirlo nosotros tenemos un fondo de financiamiento llamado Mercosur Alba que tiene mil millones de dólares están ahí esperando pues para invertir en Bolívar y en dólares el comandante Chávez lo creó en dólares pero está en Bolívar y en dólares lo que haya que invertir en dólares para traer tecnología en dólares se invierte si lo podemos invertir en yuanes y traerlo de la China más barato mejor porque allá tenemos un fondo en yuanes en China si hay que invertir en Bolívar en Bolívar se invierte es una reflexión que yo hago extra y es una autoexigencia exigencia que le hago al equipo de trabajo al equipo de gobierno vamos a hacerlo camarada así como se hizo esto la ley bueno soportamos no sé cuántas cosas críticas miedos y fuimos nadando con la ley así para que no se mojara y llegamos aquí a los contratos ahora viene el cumplimiento de esto de parte y parte bueno tenemos un paso más allá de crecimiento de trabajo si alguno de ustedes quiere asociarse con el Estado bienvenido si quiere trabajar como está trabajando y asociarse con otro privado o con un internacional bienvenido está garantizado plenamente la libertad económica del país para crecer desarrollar nuestra economía nuestras fuerzas productivas a quien puede dañar que en Venezuela se desarrolle la fuerza productiva y allá como estábamos hablando ahora allá mayor producción de empleos en el año ¿verdad? empleo además protegido por el trabajo protegido por un salario que está sustentado en la producción yo quiero darle antes de despedir este extraordinario evento del cual quise participar ustedes pueden seguir haciendo todos estos eventos todos los días todos los días pueden hacer los eventos y conversar declarar para que este ritmo vaya digamos marcando un nuevo momento económico del país yo quiero darle la palabra a Carlos Arias Carlos Arias para que también nos exprese sus opiniones de manera abierta y libre Carlos Arias de Nike y Performance Sport está en el renglón de los calzados textiles accesorios deportivos hoy hemos firmado con Farmahorro Farmatodo Locatel Adidas New Balance Fila Vistas Kids Critza Volpe Nain Inversiones Yoka Oakley Oakley Skechers Comber Everlat etcétera etcétera compatriota Carlos Arias ante todo buenas noches presidente y agradecido desde el sector por tender los puentes para generar la comunicación necesaria para ir estabilizando de alguna manera las relaciones comerciales en el país evidentemente expectantes como todos por los resultados de esta nueva dinámica y por los resultados también y la ejecución de la nueva implementación cambiaria de la política cambiaria del país evidentemente no solamente somos venezolanos porque nacemos o porque trabajamos o porque vivimos aquí somos venezolanos por decisión y una de ellas esa decisión nos permite confiar en el país y sentarnos en esta mesa a trabajar y vernos la cara frente a frente para poder entonces salir adelante como no solamente como país sino también generar los proyectos incluso estuvimos conversando en esta mesa de trabajo que se han realizado muy intensas en estos últimos días con respecto a las discusiones con la ley de precios justos que como usted bien dijo pues se sigue trabajando sobre ella para tratar de llegar a buen fin y corregir los detalles que se puedan generar pero además de eso también hemos hecho planteamientos con respecto al desarrollo de nuevas políticas o mesas incluso de trabajo para desarrollar proyectos sustentables en el tiempo y en el espacio en el desarrollo de estas nuevas industrias que se puedan generar en el país de la mano del gobierno de los particulares no solamente las que puedan venir a trabajar sino las que pueda desarrollar el propio gobierno y de antemano agradezco la gestión tanto de la ministra Tarazón como de Dante y también las discusiones y las mesas de trabajo que hemos obtenido con Alejandro Fleming que han sido bastante nutritivas ¿verdad? Muy agradecido Bueno, gracias a ustedes por trabajar y porque mutuamente creamos en Venezuela que es lo más importante amar tener fe en Venezuela nosotros nos mueve una fe y una pasión total e infinita por nuestra patria por eso nos indignamos cuando alguien habla mal de los venezolanos en el mundo o de nuestra Venezuela los problemas de Venezuela los tenemos que resolver entre nosotros aquí si nos tenemos que decir las más duras verdades aquí cara a cara entre nosotros si nos tenemos que querer diciéndome diciéndonos las más duras críticas bueno, digámosla pero no dejemos de querernos siempre con respeto así que nos indignamos mucho cuando vemos que van a mal hablar de nuestra patria en el mundo y nos alegramos mucho cuando vemos que podemos seguir creyendo en lo bueno del venezolano en lo bueno de las venezolanas así que muchas gracias a ustedes vamos a continuar el trabajo nosotros nos mantenemos mira, trabajando y en comunicación todos los días a toda hora tenemos todas las formas de comunicarnos hasta por mensajito telefónico a veces más rápido un mensajito con una llamada rara rara pasa esto que hago haz tal cosa listo así que vamos a insistir mutuamente vamos a insistir en comunicarnos en proponer en llevar adelante decisiones aquí están yo las estaba leyendo ya sería muy largo repetirla 56 propuestas aprobadas de decisiones de Estado de las 59 que vinieron de la conferencia económica de paz todo el que quiera prosperar todo el que quiera paz venga pues a trabajar hoy hemos tenido un buen viernes económico viernes de trabajo viernes de vivienda le doy las buenas noches y le deseo a toda Venezuela que pase un fin de semana feliz junto a su familia y seguir construyendo la paz que todos los venezolanos aspiramos buenas noches y que Dios bendiga a Venezuela gracias a todos y a todas hasta pronto esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela COP football millpartight brujira rinda y y y y Gracias por ver el video.